No sé por qué putas le pides que huelga Si fuiste tú el que mal reto pa' la mierda Sabes que eso está mal, pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera ¡Sube! Ay, que se dañó el carro, mira Sí, caro, sí se dañó No vamos a llegar al tour Vamos caminando, pues ¿Sabes qué? Pienso que fue mejor como que nos pasara esto que nos pasó Porque yo tenía como miedo de cantar en esos lugares como tan grandes Yo voy a ir contigo para que no tengas miedo Voy a cantar contigo ¿Y cuál vas a cantar conmigo? Oedo y lao Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vía Vimos un carro allá ¿Un carro? ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquí vamos, ven, vamos! ¡Señor! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Señor! Ven a maquí con la petite boy Del camino a la disco Pusimos todas sexy Soy un marito que no me han visto Ay, vena, 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 come on Ah! Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lleta! ¡Híjale! ¡Aquí, chí, 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 chí! ¡Aquí, chí, ch, chí, chí!